Hola, hola mi gente de Belli Bifumada. Siempre seguimos con las notas que debes llevar con cuidado. Y esta vez le toca a la nota de Oud. Sí, señores. La madera de Oud viene de un árbol de oriente. Creo que específicamente de la India. Un árbol muy grande. Ese árbol es contaminado por un hongo. Y entonces cuando está contaminado con ese hongo sale una resina. Esa resina es la que recogen y es muy costoso. Esa verdadera resina cuando hacen un perfume con madera de Oud. De verdad es muy costoso el perfume. Ya lo están haciendo sintético. Ahora, el aroma de madera de Oud es un aroma ahumado, resinoso. Como a leña quemándose. Es algo así. Pero en el oriente ese es un aroma agradable. En el medio oriente estás acostumbrado a los aromas ahumados. Porque siempre hay incienso por todos lados. Y quemando madera. En cambio aquí en el occidente es un aroma nuevo que los árabes con este boom de perfumes árabes. Han traído acá al occidente. Y ya perfumes nichos también han incluido la nota de Oud en sus perfumes. Y ahora los perfumes comerciales están... La Vida es Bella se atrevió a poner Oud en uno de sus flankers. Ahora, nosotros aquí cuando usemos madera de Oud tenemos que tener mucho cuidado. Debe ser muy sutil porque es un aroma pesado. La madera de Oud muy fuerte. Yo siento que te agrega como edad a la personalidad. Es un aroma muy potente y no estamos acostumbrados. Así que cuando busques un perfume con madera de Oud que sea un toquecito sutil. Sutil. Y uno de los aromas con madera de Oud que amo es Oud Bouquet de Lancôme. Aquí se siente una rosa con un increíble, un Oud de verdad súper delicado, súper sexy. Este es un aroma nocturno. No lo veo para el día y en climas fresco. Puedes ir a la tienda y probar el Oud Bouquet de Lancôme. De la línea exclusiva de Lancôme. Esto está espectacular. Ahora, el último perfume de La Vida es Bella, el nuevo Flanker. La Vida es Bella Extracto. Tiene un toquecito muy, muy sexy de madera de Oud que también puedes explorar. Ir a la tienda y probar esta belleza para que explores a qué huele la madera de Oud. Así que cuando busques un perfume y sepas que tiene madera de Oud, con cuidadito. Que sea un toquecito muy sutil.